Pese al avance de la primavera, el tiempo todavía está atravesado por el frío. La nubosidad en la mañana y las apariciones del sol durante distintas horas del día tiene bastante descolocados a los hiquiqueños. Los especialistas señalan que estas son sensaciones y percepciones a nivel de personas por experiencias anteriores, ya que las mediciones de instrumentos especializados marcan escasa variación. Todos los registros están indicando que nos mantenemos dentro de lo esperado. Sin embargo, yo entiendo que la gente tienda a recordar tiempos pasados en los que hubo un poco más de temperatura. Y es bueno aclarar que la medición climatológica comprende 30 años de datos. Estos 30 años de datos, lógicamente, tuvo años en que estuvo sobre lo normal y años bajo lo normal. En particular, este año está entre 0,5 y 0,7 grados por debajo de lo normal, influenciado principalmente por el efecto de la niña que estamos percibiendo. El fenómeno de la niña está influenciando el borde costero, provocando un descenso leve de la temperatura. Esto hace que las temperaturas se levanten principalmente bajas, cercano a los 17, 19 grados, que en esta zona se considera levemente bajo. Y ya para el mediodía la radiación comienza a quebrar la nubosidad, comienza a disiparse esta capa de estratos que se genera por producto de la aguada costera y aumentaría la temperatura en torno a los 25, 27 grados. Los equiqueños comparan los efectos del tiempo con la experiencia de años anteriores. Ha ido cambiando un poquito. La verdad que antiguamente teníamos sol en los meses tempranos. Hablamos de septiembre adelante más o menos. No tendríamos sol continuado hasta el mes de marzo, mayo, ¿verdad? Y los inviernos eran cortitos. Frío, un poquito frío, pero eran cortos. Para las visitas el tiempo es ideal. Primera vez que venimos acá. Pero para nosotros el clima ha estado perfecto, porque no hace tanta calor, no hemos andado poniéndonos tanto al sol, aunque es más peligroso, dicen. Pero me gusta, me gusta. Una buena medición es el cambio de vestuario, según se sucede en las estaciones. La gente ya cambió de temporada ya. Ya cero chaquetas y abrigos, tapados. Todo lo que es verano ahora. Telas más livianas, más frescas. Ya está cambiando tipo de vestuario. Incluso están comprando chalas, la ropa. La mujer es la que siempre cambia de estación antes que el hombre. Y se ha vendido. Mientras se espera la manifestación lluviosa de la niña, aunque aminorada en el sector cordillalano, para los próximos días se estima que la primavera vuelva a su cauce.